¿Cómo te va a ir este mes de septiembre de manera general? Y el lunes pues ya veremos el horóscopo de la semana, pero de momento tengo que decirte que este va a ser uno de esos meses que a Géminis le va a parecer pesado, no porque te vaya a ir mal, sino porque tu carácter es más bien amiguero, eres jovial, te gusta estar sonriendo, no te gusta la gente problemática. Y este mes la gente problemática mira que nos va a brotar de la tierra como si fueran pasto. Como ya lo dije en el video del intro de esta saga, definitivamente vamos a tener una energía un poquito violenta. La gente va a andar enojona, impaciente y digamos que estas cosas a Géminis no le gustan. A Géminis le gusta sonreír, pide las cosas de buena manera y le gusta que le respondan igual, porque cuando a Géminis le hacen una mala cara o le dan una mala contestación, en automático me los ponen de mal humor. Y no es que Géminis sea violento o le guste hacer los grandes problemas, pero sí ya le cambiaron la disposición que trae Géminis, de repente ya las cosas las ve un poquito más grises, ya no está tan dispuesto a ayudar. ¿Por qué? Porque ya lo hicieron enojar y ya me le cambiaron todo. De eso se va a tratar los primeros 15 días del mes para que te me prepares. Además de que estos comportamientos a ti te pueden crear dudas acerca del por qué. Sobre todo los casados pueden pensar de repente que me los están engañando o que no me les están diciendo la verdad en alguna cosa y por eso la gente anda de malas. No te me creas mucho de esto, acuérdate de lo que siempre les digo, que nosotros lo pensemos no quiere decir que estén sucediendo las cosas realmente. Así que antes de que vayas a hacer cualquier tipo de reclamo, asegúrate. Porque puede ser que el hecho de que las personas anden un poquito pues enojonas, de malas, puedan hacer que se te distorsione un poquito a ti la realidad. Y esto puede ser que de repente te veas reclamando cosas de por qué se te engañó, por qué no se te dice la verdad, por qué se te ocultan cosas. Y esto realmente no es así. Así que los primeros 15 días del mes hay que ser muy cautos, Géminis. Si vamos a reclamar algo es porque tenemos las pruebas de lo que vamos a decir de otra manera, pues vamos tomándonos las cosas con calma y tomando en cuenta que a ti la gente que anda muy alterada te altera. Porque no vas a andar muy paciente que digamos este mes, mejor te me alejas de las personas que ya sabes tú de antemano que se te ponen histéricas, que de repente comienzan a gritar o que todo lo ven como un problema. ¿Por qué? Porque Géminis, al igual que sus hermanos de aire, pues ellos lo que hacen es buscar soluciones, no se centran en un problema, se centran en las soluciones. Entonces los pone de muy mal humor ver que de repente la gente está sumida en el problema y no quieren ver para ningún otro lado. Así que de personas complicaditas o que estén muy pesimistas o negativas, de lejecitos. Porque acuérdense de lo que les dije en el video del intro, ya la energía del mes va un poquito de personas agresivas, de gente violenta. Y pues Géminis, yo creo que debes de buscar personas que estén tranquilas. ¿Para qué? Para que te faciliten un poquito más el mes. Porque los primeros 15 días vaya que van a ser un poquito pesados para ti, porque vas a tener que lidiar con el carácter desagradable de algunas personas. Y bueno, tú prefieres la sonrisa y la amabilidad. Lamentablemente la gente, pues digamos que no va a estar en mucha armonía contigo este mes. Por otro lado, Géminis, a pesar de que eres muy ingenioso y eres muy hábil, este mes cuidado por favor con las cosas en las que te metes. Géminis es uno de los signos que conoce mejor sus límites, saben hasta dónde pueden llegar, saben qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Pero como no les gusta quedar mal y les gusta apapachar a la gente, en ocasiones sí se me portan un poquito fanfarrones. Y de repente dicen, no, sí, yo lo hago, yo puedo hacerlo. No, no te preocupes, yo te soluciono este problema. A tal lado, no, no te preocupes, yo te llevo. Mucho cuidado con esto, mis ángeles, porque este mes para ustedes no es que vaya a ser un mal mes en absoluto. Pero digamos que ustedes van a tener sus días en los que van a querer estar encerrados en su casa. O simple y sencillamente no van a tener ganas de ver a nadie. Y si me empeñan la palabra por anticipado, pues sí se me van a meter en más de un problema. Así que mis ángelitos, vamos a facilitarnos la vida y una buena manera de facilitarnos la vida es no andar prometiendo nada. Eso de que el prometer no empobrece, pues miren mis ángeles, a lo mejor no empobrece, pero a cómo molesta cuando nos comienzan a hacer los reclamos. Entonces, ya lo sabes, no prometemos lo que no podemos cumplir. En el terreno profesional, aquí sí que este mes te puede ir bastante bien, sobre todo si te dedicas al comercio. No solamente porque vas a estar sumamente hábil en lo que es la comunicación, sino porque tu aspecto va a estar transmitiéndole confianza a otras personas. No importa si son de tu familia, si son clientes, si son amigos, la gente se va a sentir cómoda este mes con gemis, con ganas de hablar. ¿Por qué? Porque tú vas a estar transmitiendo esa confianza para que la gente hable contigo. Así es de que, por favor, si te dedicas a las ventas, aproveche este mes porque te puede llegar a ir muy bien. A pesar de que yo sé que la mayoría de los astrólogos dicen que va a ser un mes muy difícil, etcétera, etcétera. Pues sí, para la cartera, tal vez en algunas personas, pero yo creo que para la gente que trabaja y la gente que se esfuerza, nunca hay un mes malo y este mes tú lo tienes que aprovechar. Otra cosa agradable que va a tener septiembre para Géminis es que tú, al igual que Cáncer y otros signos, vas a estar encantador, magnético. La gente va a querer estar a tu lado. Ciertamente tú ya de por sí, como lo digo aquí en ocasiones, eres chispeante. Eres como una copa de champán y tú lo sabes. O sea, todo el mundo le gusta y eres esas burbujitas de alegría que ponen de buen humor a cualquiera. Claro, siempre y cuando no te pongas enfrente de un amargado que todo lo ve negro, creo que a toda la gente le gusta Géminis. Sin embargo, si tienes pareja, si estás casado o si estás en una relación, ya seas él o ella, cuidadito con la coquetería que aunque yo sé que se te da de una manera muy natural y no va con la idea de engañar a tu pareja, tu pareja tal vez sí lo tome por otro lado y los celos te causen algunos estragos. Si no quieres discutir con tu pareja, si no quieres tener problemas, por favor no despiertes los celos en tu pareja. De esa manera vas a tener un septiembre tranquilo, en armonía y ¿por qué no? Muy enamorado si diriges toda esa coquetería y lo sensual que vas a estar a tu pareja. En el caso de que seas soltero, pues ahora sí que te vas a robar muchos corazones. Así que cuídense solteros y solteras, que Géminis este mes de septiembre va a estar espectacular. Y fíjense que los celos no solamente van a venir del trabajo, para que se anden con mucho cuidado. También los celos pueden venir por parte de sus amigos, pueden venir por parte de compañeros de trabajo, de hermanos. Hay que tener mucho cuidado con esto, mis ángeles, de no despertar los celos. Muchas veces no tenemos absolutamente nada que nos envidien, pero el solo hecho de que nos pregunten ¿Cómo estás? y contestemos con mucha alegría, súper bien. Me está yendo de maravilla, aunque no sea cierto. A una persona que le está yendo mal o que ya es media amargadona, este tipo de palabras les pueden llegar a doler. Y en consecuencia pueden tratar de opacarlos. Así que consejo para septiembre, mis ángeles, perfil bajo. Perfil bajo y no se me van a meter en problemas. Sobre todo con los envidiosos. Todo el mundo sabemos quiénes son nuestros compañeros de trabajo envidiosos, nuestros hermanos envidiosos, nuestros parientes, nuestros amigos. Así es de que con esa gente, con precaución, mis angelitos. ¿Cómo estás? Pues bueno, no me quejo. Ahí van las cosas. Oye, me dijeron que te está yendo súper bien. ¿Tú crees? Pues no sé, yo siento que me está yendo normal. Ya saben, perfil bajo, mis ángeles, si ahorrense que me los odien día gratis. Bueno, ¿qué quieren? No se puede tener todo en esta vida. El ser agradable, el ser guapos, el ser inteligentes, el tener buena facilidad de palabra, tiene sus problemas y una pues son las envidias, mis angelitos. Así que ya lo saben, este mes de septiembre, perfil bajo, aunque les cueste trabajo. Pero no se preocupen que precisamente porque van a andar con una facilidad increíble de palabra, los que se dediquen a las ventas, como ya lo dije, les va a ir muy bien. Por otro lado, si traen por ahí algunos proyectos ya en mente que ya los hayan revisado, este también es un muy buen mes para que lo saquen adelante. Por supuesto, como les vengo diciendo a los signos que yo veo que van a traer suerte en cuestión de negocios, mis ángeles, como les dije en el video del intro, no me tiren la canasta vieja hasta que no vean que la nueva no tiene agujeros. Nada de creer en la palabra de terceros. Cualquier cosa que ustedes quieran saber, hay que checarla directamente ustedes. Este mes no se vale que le pregunten a Juanito ni a Pedrito. Hay que averiguar ustedes si les conviene o no algo. Si no, luego no se me quejen de que los engañaron o que les dijeron que les iba a ir muy bien en algo y no les fue bien. Ustedes son muy inteligentes. Así es de que con ustedes no vale eso de me engañaron. Ustedes tienen la obligación de revisar cualquier cosa que se trate de una inversión. Porque si ustedes cuidan su dinerito, tienen la obligación de ser ustedes los que cuiden su dinerito. Así que ya lo saben, bien atentos, nada de andar de confiadotes. Y créanme que es un mes muy agradable para que inicien algún tipo de proyecto que traigan. Que por supuesto no signifique dejar su trabajo si es que no tienen un buen capital por ahí guardado que les sirva de colchón en caso de que algo no vaya bien. Aunque tomando en cuenta que estamos ya en la recta final del año, vienen los aguinaldos y pues vienen las fechas decembrinas donde necesitamos dinerito. No se me arriesguen mucho, salvo que tengan una absoluta seguridad de que las cosas van a ir bien. Consté, yo no respondo por angelitos distraídos. Y bueno, si tú que me estás escuchando no tienes trabajo y lo has estado buscando, este mes también se puede prestar bastante bien para que encuentres ese trabajo que necesitas. Hay que repartir currículum, no hay que quedarnos solamente esperando. Hay que tratar de buscarnos ese trabajo, por supuesto mis ángeles, andar con seguridad en la calle. Ya saben, hay que seguirnos cuidando. Yo perfectamente entiendo que muchos de nosotros no podemos quedarnos en casa porque tenemos familia que alimentar, facturas que pagar y está muy bien. Pero hay que protegernos, nuestro cubrebocas, nuestro gel antibacterial, no meternos a lugares que estén poco ventilados. Así es que si van a buscar trabajo, fíjense muy bien en dónde van a buscar ese trabajo. Digo, la seguridad y la salud son primero. Definitivamente este mes hay que tenerte confianza. Yo sé que lo de la autocrítica va a estar tremendo. Todos vamos a estar siendo muy duros con nosotros mismos, pero creo que tú te puedes dar la oportunidad de ser un poquito menos duro. ¿Sabes por qué? Porque vas a brillar en tu trabajo. Por eso te decía la parte de manejar un perfil bajo. Yo sé que es imposible ocultar cuando nos va bien, pero sí en el trabajo sí te recomiendo de verdad que no seas tan evidente. Las felicitaciones igual van a llegar al momento de que empieces a hacer ventas. Si es que trabajas en ventas, se va a notar al momento de que te felicite un jefe, se va a notar hasta ahí todo bien. Pero nada de andar nosotros a los cuatro vientos, diciéndolo, para no generar incomodidad. Ya lo sabes, ¿eh? Vas a tener muchas satisfacciones este mes, Gemis. Pero no van a ser gratis, son producto del trabajo que tú ya has estado realizando. Y sobre todo en cuestión de relaciones, tú de repente tienes algunos amigos que no son amigos de todo el mundo. ¿Por qué? Porque tú siempre estás buscando la manera de acercarte a las personas correctas y de una manera en que les agrada. ¿Por qué? Porque tú tienes ese don. Tú sabes muy bien cómo caerle bien a la gente porque tienes un carácter sencillo, tienes un carácter agradable, eres una persona muy servicial. Y este mes de septiembre muchas de esas cosas se te van a retribuir. A pesar que es cierto que mucha gente va a andar de mal humor y te van a sacar un poquito de control, también va a haber mucha gente con la que te vas a sentir muy abrazado y muy apoyado. Bueno, esto disfrútalo porque no viene gratis, es algo que tú te has ganado. Y para que esto continúe muy al estilo de Napoleón, si quieres algo bien hecho, lo tienes que hacer tú mismo. Este mes de septiembre prohibido decirle a los compañeros, a mamá, papá, los hermanos, oye, puedes hacer esto por mí porque lo más seguro es que te lo haga el mal. Así es de que hay que tomar el control tú de todas tus actividades para que garantices un buen final en todo lo que emprendas. Los encargos nunca son buenos, ¿eh? Ocúpate tú este mes de tus cosas y vas a ver que vas a tener un cierre de mes excelente. Y bueno, como ya te dije que las envidias no te van a faltar, mucho cuidadito con hacer caso de críticas exageradas. Nada de irnos a casa y pensar, y si tenía razón, tú sabes muy bien cuánto vales, sabes quién eres, de qué eres capaz, de qué no. No necesitas que nadie te ande dando opinión sobre si hiciste o no un buen trabajo. Por lo menos este mes no, porque vas a estar brillante sencillamente. Por eso te sugiero que manejes perfil bajo. Y cuando te digo manejar perfil bajo, me refiero a que hay que ser humildes, ¿eh? La arrogancia este mes no va nada bien, Géminis, aún sabiendo que eres muy bueno en lo que haces y aún viendo que todo te está saliendo bien, hay que ser humilde porque si no la cosa podría ser todo lo contrario. Como lo dije en el video del intro de septiembre 2021, los timos, los estafadores, los rateros, van a estar a la orden del día, Géminis. La ocasión hacia ladrón, como ya lo comentaba, trata de que si vas a salir, no llevar cosas obsentosas, no me dejes la bolsa en cualquier lugar. Si eres hombre, no traigas la cartera en el bolsillo del pantalón, en la parte de atrás, que es muy fácil que se las roben. Traten de no traer cosas, pues no sé que sean caras, con muy muy buen reloj, aunque sea imitación. Fíjate lo que te digo, porque ahorita están muy de moda las réplicas y muchas veces el ladrón no sabe que lo que traes es una réplica. Así es de que, pues, te pueden sacar un muy buen susto por andar presumiendo cositas. Así es de que aquí también encaja la parte de humildad. Vamos a manejar también perfil bajo en lo que se refiere a nuestras posesiones. Vamos a tratar de no andar por ahí presumiendo para no poner tentaciones, mis ángeles, porque miren que los amiguitos de lo ajeno van a estar a todo lo que dan. Y bueno, lo que les decía al inicio de este video también, cuiden por favor todo lo que firmen. No se me metan en créditos de ningún tipo, mis ángeles, para evitar sobre todo los problemas de que se sientan engañados después. Si se van a meter en algo, como les decía del trabajo hace unos momentos, revisen muy bien. Y si no están totalmente convencidos, mejor ni meterse, mis ángelitos. Por otro lado, después del día 20, cuidadito, porque vamos a andar súper criticones, pero ya no se va a tratar de autocrítica. Géminis ya va a andar criticón, pero a la gente que está a su alrededor, te me vas a poner de un difícil que madre mía. Está muy bien exteriorizar lo que pensamos y lo que sentimos, pero en el caso de la crítica, si no es constructiva, mejor te la guardas. Como siempre lo comento aquí, no haces las críticas con mal intención, pero si tomas en cuenta que la gente va a andar bastante subida de tono en cuanto a la violencia, se van a estar molestando con mucha facilidad, van a andar muy sensibles. Si somos demasiado críticos, podemos tener problemas. Sobre todo los casados y las casadas, cuidadito con las críticas hacia la pareja. Si no son constructivas, mejor a callar. En lugar de que se me vayan a poner criticones y criticonas, mis ángelitos, lo que me les va a sobrar es sensualidad. Utilicen esa sensualidad para acercarse a esas parejas. Vamos a darle una revitalizadita al amor, mis ángeles. Quien quite y vuelvan a enamorarse y vuelvan a enamorar a las parejas. Y fíjense que esto sí creo yo que me los puede poner de muy buen humor y a sus parejas también. Así que ya lo saben, menos criticones y vamos a andar un poquito más amables, más cariñosos. No se van a arrepentir, yo sé lo que les digo. Y bueno, ya por último, mis ángelitos, las personas que van a andar más agresivas, esas personas que de repente me los van a poner de mal humor, sí pueden causármeles muchísima ansiedad. Mucho cuidado con esto, mis ángeles. Cuando un gemnistra hay ansiedad, no solamente come más, sino que anda bastante nervioso, no duermen bien, andan muy irritables. La sugerencia que siempre les hace la abuela es la que ya tiene más que probada. A alejarnos de esas personas que ya sabemos que nos van a voltear el día de cabeza. Esas personas que todo el tiempo están de malas, criticando, hablando de los demás. Esa gente de lejos este mes, mis ángeles. Si no les queda de otra porque viven con familia, con marido, con hijos, con mamá, con papá, etc. Y ven que se empieza a poner la situación un poquito eléctrica, media vuelta ya a correr, mis ángeles. Ustedes van a andar de muy buen humor este mes. No permitan que nadie rompa esa tranquilidad que van a traer ustedes. Van a andar de verdad divertidos, simpáticos, agradables. Y tomando en cuenta, mis ángelitos, que la vida va un poquito difícil, yo creo que lo último que necesitan es gente pesimista cerca de ustedes. Así es de que, ya saben, vamos a alejarnos de gente desagradable. Que yo sé que en ocasiones es muy difícil, pero querer, mis ángeles, definitivamente es poder. Bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con ustedes. Nos vemos el lunes con el horóscopo de la semana, que ya se los tengo listos. Bueno, ahorita este se los estoy subiendo salteadón, de acuerdo a como voy leyéndolos en los comentarios. Me decían Géminis, aquí tienen Géminis. Pero bueno, yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya se las saben. Si les gustó el video, me regalan un like, mis ángeles. Si quieren ayudar a la abuela, compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas. Y bueno, si no estás suscrito a mi canal, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Se buscan nietos que se dejen regañar. Y aquí yo te voy a jalar las orejas una vez a la semana. Así que bienvenido a mi canal y ándale, dale, suscribirse. Bueno, mis ángeles, a pasarse un muy bonito septiembre. Nos vemos en el siguiente video. Y ya lo saben y que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Mil gracias por su tiempo. Mil gracias por su tiempo.